Si quieres monedas en FIFA 22, tienes a u7buy.com, ahí puedes elegir tu plataforma, poner el código de descuento GS Style y apagar. Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, vamos a seguir con el FUT Champions. Ayer lo dejamos 39-0. Ya era 20-0 la semana pasada. 19-0 íbamos esta semana. Y como les dije ayer, pues nos había tocado este equipo de platas y bronces, ¿no? Bueno, lo mostré brevemente que el rival, bueno, pues no me regalaba la victoria. Se salía del partido muy sinvergüenza. Así que teníamos que jugarnos el todo por el todo a ver si logramos hacer el 40-0 esta semana con nuestro equipo. Ok, nos íbamos a enfrentar a esta plantilla. Este iba a ser el último encuentro, muchachos. Íbamos a ir con todo. La verdad que siempre, bueno, un poco de nerviosismo en el último partido, pero aquí íbamos a empezar. Con el minuto 3, minuto 5, por ahí, subía con muchísima gente. Tirábamos el sombrerito y vean lo por poquito que entra. Entre que me hacen penalti y demás, porque el plato pega del paro. El rival se barre. Barría a mi jugador en vez de, ¿sabes? No la agarraba tarde de jugador de la pelota, sino que me barría. Aquí el rival quiere salir jugando. Vean, lo de Canté es impresionante, ¿no? Un pilar increíble del equipo. Metíamos gol ahí de como 30 metros con su recuperación. Poníamos el 2 por 0, así que nos relajábamos un poquito en ese partido, chicos. Y ya en el minuto 31 estábamos bastante cómodos con el 2 a 0. Y se iba a venir a esta jugada. Messi toca para Benzema. Me freno un poco con Messi para sacar un poco de espacio el rival. Ahí se está cuestionando un poquito por dónde salirla. Toco el portero que me va a tapar ese disparo, pero ya había puesto la pausa de la desesperación, muchachos. Sí, 40 a 0. Íbamos a sacar, chicos. Segundo 20 a 0 consecutivo que hacemos. Así que, la verdad que súper, súper bien. Ahí Fernando, que nos regalaba ahí el partido, saliéndose bien rápido. Así que logramos el 40 a 0, muchachos. Íbamos a estar abriendo recompensas. Otra semana que es, la verdad, bastante floja con lo que es el timo de Wick y demás. No hay mucho que sacar. Pero lo importante de que va a ser rango 1, sobre todo, es que son las monedas que obtenemos. Porque yo quería sacar a Benzema. Necesitábamos monedas para hacerlo, para ver si podíamos comprar a un Neymar. Y ahora, por fin, las tengo. Así que, esta semana, si todo va bien, podría ya comprar a Neymar. Si quiero modificar un poco el equipo. Así que, bueno, vamos a abrir aquí, entonces, lo que iban a ser los picks y demás, chicos. Los sobres de 3-5, pues no vale la pena abrirlos. Porque la verdad es que el timo de Wick es malísimo. Ya tenemos unos cuantos colectados. Vean que acá nos va a salir Blavovic. Jugador que está muy de moda, la verdad, en la Serie A. Que lo quieren mucho a equipos de Europa. Ahí está Blavovic. El segundo pick les va a gustar a muchos de ustedes. Porque nos va a salir, ahí está, Courtois, el portero del Real Madrid. Yo ahora mismo estoy usando a Donnarumma. Y debo decir que Donnarumma tapa muchísimo. O sea, Donnarumma de verdad que te salva partidos. No sé si este Courtois será tan bueno. Pero Donnarumma de verdad que está tapando demasiado. O sea, yo venía de usar a Lloris. Y Lloris, el tiro que hacían era tiro que era gol, ¿no? Donnarumma no es así. Ni para mí, ni para los rivales cuando me lo enfrento. Porque cuando me enfrento a un Donnarumma, la verdad que me tapa un montón. Este Courtois, pues, ya en las próximas semanas que juegue contra él, pues, me daré cuenta si cuando juego contra este Courtois, pues, tapa mucho, ¿no? Bueno, como pueden ver, tenemos cinco sobres de Timo de Wig guardado. Porque es que, les digo, no vale la pena abrirlos ahora mismo. Así que vamos a abrir el sobre Ultimate. Que, bueno, la verdad es el mejor sobre que existe en FIFA. Y no sale ni siquiera caminante. No sale panel. Va a ser ahí del Liverpool, Roberto Firmino. Como pueden ver, el brasileño. Justamente el Inter que se va a enfrentar al Liverpool esta Champions League. Así que, bueno, chicos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me están dando. Saben que estamos de vacaciones. Es un poco complicado hacer contenido acá. No tanto por jugar. Porque, como pueden ver, hemos hecho ya 2.20.0 consecutivos jugando aquí. Pero, bueno, siempre es un poco complicado, ¿saben? No está muy cómodo. A veces haciendo los videos, incluso jugando. Es un poco complicado. Siempre les he dicho que jugar en la tele... Aparte, vean que las cortinas aquí están abajo. Y, si se fijan, también pega todo el reflejo. Entonces, también tengo que jugar algunas horas donde no me pegue todo el reflejo del sol. Es un poco siempre problemático, ¿no? No estar en la comodidad de la casa de uno. Para hacer el contenido. Pero, bueno, la verdad es que ha venido bastante, bastante bien. Así que, bueno, dejen un like. Dejen un comentario. Me dicen en esta plantilla qué creen que podríamos mejorar. Yo creo que la defensa se podría mejorar. Y Benzema también, ¿ok? Pero ustedes me dicen ahí en los comentarios qué tal. Y nos vemos mañana en un nuevo episodio. Fui, ¿eh?